¡Hola! ¡Buenos días! ¡Ego unón! Bueno, nada, aquí estamos, un día más. Vamos a activar una sota. Hoy en compañía de Javi, y con el bravado de Forlida del Tatango, y el que graba y el cantante, EcoCharlie 2 Alfa Golf. Estamos subiendo a Valguerri, EA2, Brawindia 007, ¿1.104? ¡Vale idea! Creo que son 1.104 metros, 4 puntos de Paralsota, y nada, esperemos que no viva. De momento tenemos buen día. Pero aquí vemos las vistas. Ahí está, ahí está la Valguerri, ahí más o menos. ¡Ahí, aquella niebla! Bueno. Venga, pues. Pues nada, aquí seguimos. Ahora estamos atravesando el Ayedo. Y bueno. Bastante bien. Zona muy guapa. Aquí bastante fresquito. Y piano, piano. Vamos bien. Es lo que tardaremos en llegar, pero bueno. De momento vamos bastante bien subiendo. Venga. ¡Saludos! ¡Youteros! ¡Gracias! 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 Un saludo. ¡Gracias! En Catasun RYAN. Zulu, Francia. Zebravo 2 Charly. Zulu, Francia. ¡Jose! next comes to the Wednesday clic. Zulu, Francia 5.-9 Un saludo, gracias, Agur, Jose, no hay ningún problema. Un saludo, Agur, Q-RZ. Vale, QSL, José Luis, 10.34 para ti, gracias, hacemos lo que podemos. Ea5 Italia Yankee, Ea5 Italia Yankee, 5-9. Hasta luego, José Luis, que me no está lluvia, a ver si aguanta aquí un ratito, hasta luego. No, no, Ea5 India Yankee, Ea5 India Yankee, 5-9, Roger. Un saludo, gracias, Agur, Q-RZ. Venga, 10.35, Carlos, un saludo, que tengas buen domingo. Venga, hasta luego, CQ-Sota, CQ-Sota, EB2 FTT Portable, Q-RZ. Ea2 Charly Víctor Oscar, Ea2 Charly Víctor Oscar, 5-9. Hola, José, buenos días, referencia Sota, Ea2 Bravo India, 0-0-7. Vale, perfecto, no hay ningún problema, Ea2 Charly Víctor Oscar, 5-9, bien escuchado, un saludo. El, del Valguerri, eh, porque ya no se puede estar aquí. Como veis, se ha puesto el día muy chungo, está lloviendo de narices, y aquí tenemos el Valguerri. Venga, nos vamos. ¡Sota, sota, sota, sota! ¡Una sota! ¡Una! Estos son los buenos vídeos. Grabando, bajando, lloviendo. ¡Bajamos de una sota! ¡Una sota! ¡Una sota! ¡Apagado, chú! 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 Gracias por ver el video.